Aunque el tiburón blanco se distribuye de manera global, existen cinco lugares principales donde habitan de manera periódica. Al sur de Australia, en la isla Dyer de Sudáfrica, el Estrecho de la Muerte en Grecia, las Islas Farallona en California e Isla Guadalupe. En México, el tiburón blanco está catalogado como especie amenazada. Esto implica que su casa no pueda realizarse. Desgraciadamente, en la realidad, lo capturan en el Golfo de California y el Pacífico. Y a este patrón ya lo hemos visto mucho, el tipo de yoyo, que sube y baja, sube y baja. Actualmente, un grupo de científicos mexicanos, coordinados por el doctor Felipe Galván Magaña, investigan por primera vez la dinámica poblacional y los aspectos biológicos del tiburón blanco en Isla Guadalupe. La población mundial de tiburón blanco es desconocida. Incluso las estimaciones regionales son pobres. El primer objetivo es realizar una estimación de abundancia relativa de Cárcarodón-Cartarias por medio de la fotoidentificación. Cuando los tiburones se acercan lo suficiente, podemos realizar tomas propicias. En un segundo, dos mundos antagónicos coinciden. En la noche, ya en el campamento, ha quedado atrás la maravilla. Identificamos a cada individuo por medio de características especiales, cicatrices, coloración y manchas distintivas. Estas singularidades se dibujan para obtener un archivo gráfico. Poco a poco los vamos conociendo. El maestro en ciencias Mario Jaime toma biopsias para realizar estudios sobre su genética. Hay que escoger el momento preciso. Se asesta el golpe justo detrás de la aleta dorsal. Un pequeño pedazo de músculo es suficiente. Este se conserva en viales con alcohol, esperando que la maestra en ciencias Pilar Blanco desvere los secretos de su código genético. Esto permitirá profundizar sobre su dinámica poblacional y su evolución respecto con otros tiburones de su misma familia, como el tiburón maco. Es una estrella plata armonizando desde el fondo. Es nadar entre el zafio. Persigo los contactos de agua que me toca y me convence. Puedo ver. Alcanzo a sentir el fluido de los cardúmenes dorados. Y abrazo con el vientre los besos que mandan los volcanes de alga y astro desde sus bocas anilladas. El sopor de la armonía. Acelero sin esfuerzo. Puedo girar y dormir con la mirada atenta. Camino sin fin. Nieve marina. Copos milicentésimos flotan rellenando líquido de versos. No hay distancia referencia. No hay abajo. Escucho flautas danzadoras. El silencio del eterno. Mar es útero. Rodea condensando evos de capricho y gota dulce. Nadar es vuelo. Volar es sueño. Cambio rutas y me pican los costados ráfagas de maravilla. Pecesillos siempre van detrás. Si viro, se me esconden. Creen que escapan de mi vista, pero escucho murmullos escamosos. Tienen campos violáceos y salpicaduras que me anegan las aletas. Navegar es convertirse en una nota que vuela a media sinfonía saltando o boes. Aunque se le ha observado en todo el año, la abundancia de tiburón blanco parece aumentar en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre. Su regreso a la isla coincide con la migración de los elefantes marinos. Estos vienen desde Alaska para reproducirse en los playones rocosos. Pero quizá, la llegada del tiburón blanco no depende únicamente de los pinípedos. El tiburón blanco es un megadepredador que está activo día y noche. Sus presas principales son lobos y elefantes marinos, delfines y otros mamíferos. Además de peces, incluyendo otros tiburones y rayas. La mordida de un tiburón pequeño tiene una presión de 3 toneladas por centímetro cuadrado. Mis ojos ven lo que mi nariz predica. Mi nariz disfruta lo que mi piel ya conocía. Piel tiembla por lo que escuché en los fondos. Y no es sino el sabor añejo de los tiempos. Ahora, en este frío clamor que el viento apremia, me dicta, ¡apúrate! Enfiro a la sazón ya prometida, a la delicia progresión de lo aprendido. Los veo, los vuelo, jugoso esplendor del paraíso. Deseo, anhelo, especie clamorosa con aleta. ¡Acelero! ¡Puedo! ¡Y la voluntad falle en el segundo mismo! De la vida será mañana. Quizá en un rato. Tristeza y furia y mi frustración nutrirme me consuela. El lobo fino de Guadalupe, Arctocephalus tausendi, es una de sus presas. Es endémico de la isla y de 1928 a 1949 se creyó extinto debido a la masacre que de él hicieron en busca de su piel. Su población se ha incrementado lentamente durante los meses de junio y julio. Ahora nacen más de 1.500 crías al año. Hay cerca de 12.000 individuos de lobo fino de Guadalupe. Este lugar es el refugio y hogar donde esta población se reproduce y puede otra vez jugar con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!